El objetivo es conseguir que escuchéis al otro y acabéis tan saturados de los es que queráis decirle, cállate ya, pero esa es la misión y ese será el día bonito, cuando hagáis cero, en cualquier circunstancia o situación. Ese es el punto. Entonces sí, al principio cuesta, no podéis hablar así por la vida, pero practicarlo con los audios, buscar momentos de hacer micro discursos, grabaros en cámara, coged el teléfono y tened un minutito de hacer un discurso, improvisado de lo que sea, y por qué improvisado, para que os cueste más y que salgan las muletillas. Y luego id contando y reducirlas a cero. Y cuando lo tengáis ya comunicaréis muchísimo mejor que cualquiera, porque las muletillas son un ruido que ni los oradores han querido eliminar. Es curioso, pero los políticos sí. Los que están liderando, ¿por qué? Porque saben que es ruido que se mete en la audiencia y es mejor eliminarlas, porque demuestran más confianza. Y un orador, un conferenciante, puede demostrar algo de vulnerabilidad, pero un político no. Y vosotros tenéis que ser esa parte, que cuando escuchen otra persona lo que decís, digan, no, es que es verdad, este tío está convencido de lo que dice, para la empresa o cualquier cosa. Ojo, siempre con la honestidad. Ojo, siempre con la honestidad.